El sábado México ganó la primera presea para la delegación mexicana en estos Juegos Olímpicos en el tiro con arco mixto con la medalla de bronce por parte de Alejandra Valencia y Luis el Abuelo Álvarez pero dentro del podio también había otra mexicana portando otros colores, las de Holanda así es, ella es Gabriela Schlauser, quien ganó la medalla de plata para la delegación de Países Bajos originaria de Tijuana, Ana Gabriela Vallardo, se mudó entre el 2016 y 2017 a Holanda para vivir con su novio, ahora esposo, Mike Schlauser, quien también es arquero en un podcast llamando Tirando Flecha, Gabriela comenta que quiso seguir con la delegación mexicana mientras estuviera entrenando en Holanda, pero una metodóloga de México le dijo que si quería representar al país tenía que estar entrenando en el centro deportivo olímpico mexicano cuando Gabriela ya había comprado una casa en Países Bajos, por lo que decidió mejor competir por Holanda su primera competición con la máquina naranja fue en el 2018 en el mundial de tiro con arco en South Lake City y en el 2020 fue cuando contrajo matrimonio, obtuvo la nacionalidad holandesa y por fin tuvo el apellido de su esposo gracias 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 gracias